Más asuntos en torno al caso Begoña Gómez. Ya saben que hay un amigo íntimo de Pedro Sánchez. Las acusaciones están pidiendo que este amigo, que fue el que parece ser que también intercedió con los patrocinadores de Begoña, que ayudó a financiar la cátedra, están pidiendo que se cite a este íntimo amigo. Las acusaciones populares en el caso Begoña Gómez han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que llame a declarar como testigos a un amigo del presidente del gobierno que ya le hemos dado nosotros, ¿verdad? Muchísima información sobre este individuo. El corredor de seguros David Sanza, concretamente, que habría actuado como intermediario entre Reales Seguros y la cátedra dirigida por la imputada Begoña Gómez y a una profesora de uno de los másteres que dirige la esposa de Pedro Sánchez. En un escrito consultado por OKDiario, las acusaciones han solicitado que el magistrado tome declaración a estos individuos. David Sanza y a Isabel García Lomas Breik. Bueno, se extiende el círculo, ¿no? Al final, pues, lo que uno llega a pensar es que casi todas las personas de alrededor de Pedro Sánchez, de alguna manera u otra, o han participado o se han beneficiado, o ambas cosas, de estos negocios, de este nepotismo y de este tráfico de influencias. Vamos a ir viendo en qué se queda todo esto. Yo quería comentar a lo que ha comentado antes Araujo, que me parece evidente que estas investigaciones que ha lanzado, digamos, la judicatura contra familia de Feijóo y otros dirigentes del PP, evidentemente, son avisos para que no sigan por ese camino y modernen el tono, en el sentido de, bueno, pues, te podemos buscar a ti también tus asuntos turbios, como sigas así.